Música Mi empresa trabaja con productos reciclados, una lámina de FM, que es como un cartón comprimido. A esa lámina yo le saco, tengo en sí diferentes figuras, digamos desde mariposas, tucanes, lapas, tortugas. Sí tengo como 20 productos elaborados que actualmente se venden muy bien. Anteriormente había tenido otros trabajos. Mi trabajo no era este, era 18 años de costurera. Era costurera y después de eso tuve un inconveniente de salud. No pude volver a cocer tanto con bajo presión. Y después ingresé a otro trabajo que era repostería. Aprendí la repostería, pero no generaba una entrada bastante fija. Y con esta empresa de artesanía me ha ido demasiado bien. La mayoría de mis diseños, la mayoría es en pequeño, la mayoría. Muy fácil para poderlo vender, que es un punto muy importante. Si se crean cosas grandes para el turista, que es el público al que más yo tengo venta en sí, es muy difícil de transportarlo. Y a la vez también es un detalle, que la gente a veces lo único que quiere es regalarle o llevarle algo a alguien cuando va a conocer un lugar, ¿verdad? Entonces un detallito no lo piensan para llevar un producto grande es más difícil y además el costo, ¿verdad? Entonces me fui al área de lo que son mariposas, que son muy hermosas, y lo que son magnetos y manes para los refrigeradores. Trabajo la lámina, vengo, la traigo a esta mesa, ¿verdad? Entonces la logro, la divido en unos cuatro pedazos. Tengo diferentes figuras. Un día, un día es el área lo que es marcado, ¿verdad? El otro día es área de siluetear y el otro día ya pasamos área de pintado. Es decir, día a día tengo un proceso organizado. No podría hacerlo todo, todo el mismo día, primero porque no acabaría. Es decir, pero ya son tantos los años que ya mantengo un rol. Día de corte, día de marcado, día de lijado, día de bloquear. Entonces ahí va el proceso, ¿verdad? Día a día. Esparza es un lugar con mucha energía, mucha tranquilidad. Esparza, el área donde yo vivo actual es con mucha, mucha, mucha naturaleza. Entonces eso es parte de lo que a mí me foca en, tengo visión, digamos, a tener lo que es ese trabajo, ¿verdad? Esparza es una comunidad donde hay mucha cultura, ¿verdad? Y estamos bendecidos por el espacio, digamos, que tenemos de poder atraer al turista a nuestra comunidad. En la vida es de subir peldaños. Yo los he subido, me ha costado. No necesitan millones, no necesitan millones para poder tener o ejercer un trabajo en casa. Desde elaborar una prensa, y además unos llaveritos como los que diseño yo, eso les llenaría de una forma donde se sentirían tan, pero tan grandes como lo he hecho yo. Y yo el consejo que les daría es, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo porque ese tiempo no se recupera. Y la forma de disfrutarlo es esa, hasta involucrar a la familia en el taller que realmente, o en lo que nosotros realmente queramos hacer o emprendernos. Eso es lo que a mí yo creo que me ha hecho crecer. Y a la vez, decirles a ella, el que digan, es que yo no sé hacer nada. Eso está en su mente. Nada más, pero de hacerlo sí hay muchas cosas por hacer y por elaborar. Gracias por ver el video.